Cuadratín Hidalgo les trae las mejores recomendaciones, ya inicia el fin de semana y llega la diversión a los foros más importantes de la Ciudad de México, en donde el pop y el rock harán de las suyas para pasarla muy bien. El Grupo Río Roma se ha convertido en uno de los duetos más importantes de América Latina y será el próximo 29 de abril en donde presentarán su nueva producción discográfica titulada Eres la persona correcta en el momento equivocado. También, Patti Cantú ofrecerá un show el próximo 30 de abril en el Auditorio Nacional, ofrecerá una magnífica velada para todos sus fans, ya que interpretará sus grandes éxitos y promete sorpresas con músicos y bailarines. La banda mexicana de rock Allison regresa con nuevo material discográfico titulado Todo Está Entendido, el cual se presentará el próximo 30 de abril en la Plaza La Condesa, para todas aquellas personas que son fans de esta banda estemos al pendiente. Estas son algunas de las recomendaciones para pasar un excelente fin de semana, con información de Griselda Hernández y producción de Luis Mario Carvajal, Agencia Cuadratín. ¡Suscríbete al canal!